hola a todos los saludos y estoy aquí con edgar cómo estás bien 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 y tiene muy buen físico menos gracias cuánto tiempo tienes haciendo ejercicio entre 19 20 años generalmente a que ejercicio recomiendas para pechos en barras fondos lagartija abierta cerrada de diamante directo el pecho hombro y dice generalmente para brazos para brazos de bíceps este fondos para tríceps igual fondos con piernas hacia adelante en paralelas aunque viernes que para personas que apenas empiezan en el gimnasio tú le recomendarías un entrenador personal es lo mejor buscar asesoría es lo mejor evitas lesiones evitas pues fatiga innecesaria y pues mejoras mucho mucho más rápido que haciendo los dos solos perfecto no puedes hacer una pose